Hola bebés de luz, bebés alcohólicos de luz. De hecho, en este video vamos a estar calando estos jueguitos. Bueno, no calándolos, vamos a hacer como una pequeña resiñita para ver si vale la pena comprarlos. Estos son juegos para fiesta, juegos para la peda. Hay otros tipos de juegos que no necesitas nada, ni tarjetas ni nada, o sea, lo puedes sacar ahí. Si le das like a este video, podemos hacer ese tipo de videos en donde no necesitas nada para divertirte. Pero bueno, en esta ocasión sí necesitas comprar algún jueguito. Entonces te vamos a decir precios, te vamos a decir qué contienen, te vamos a enseñar las tarjetitas, todo qué onda. A ver si vale la pena que inviertas tu dinero. Y pues nada, muchas veces vemos en internet los productos, pero no sale nada de lo de adentro. O sea, no sabes qué tarjetas van a venir, si va a estar padre o no. Entonces este video es para que no gastes tu dinero en vano. No olvides seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar aquí abajito. Y pues también suscríbete al canal si quieres buena suerte en tu vida. Ya pues, ahora sí vamos a empezar. Bueno, el día de hoy solo vamos a revisar dos jueguitos y en el próximo video vamos a revisar otros dos. Vamos a empezar por este que creo que me decepcionó un poco. No porque sea aburrido, sino porque por el precio, la verdad es que siento que sí está un poco caro. Y como se veía acá muy divertido, pues dije no pasa nada, lo compramos. Pero después viendo como que el precio comparado a los demás que traen más cosas y les puede sacar más provecho, la verdad sí me decepciono un poquito. Pero bueno, vamos a verlo. La caja viene algo así. Vamos a verlo por los lados. Y pues la verdad en internet no puedes ver como realmente lo que trae. Yo pensé que traía como juegos en donde utilizabas pues estas tres cosas, ¿no? Pero en realidad solo trae esto y no trae como ningún juego, ni ningún instructivo, ni nada. Este es de otro juego que también lo vamos a ver en un próximo video. Pero la metí aquí adentro para que no se me perdiera. Y bueno, vamos a sacar esto. Muy bien, trae estos tres artículos por la cantidad de 350 pesos más envío. Ya saben que los envíos son como de 100 pesos aproximadamente. Entonces, por ejemplo, este trae tres pelotitas. Estas pelotitas, ¿cuánto creen que cuestan? O sea, no creo que cuesten tan carísimas como para el precio que nos la están dando. Pero bueno, vamos a quitar estas. Se supone que este gorrito pues se lo pone alguien ahí en la peda. Y pues tú lo que tienes que hacer es como aventárselos y se quedan pegados como aquí en el velcro. Este es el primer juego. La verdad es que sí creo que esté divertido en la peda hacer esto. Pero, por Dios, 300 y tantos pesos por esto no creo que lo valga. Aquí tenemos otro que esta cajita es como una bola mágica adivinadora. Seguro ustedes cuando eran chiquitos tenían algún juguito de estos. Y bueno, vamos a sacarlo con cuidado. Se llama la bola mágica de beber. Y bueno, pues básicamente aquí solo haces como esto. Y ya te dice, no tomas. Vuelves a hacer esto. Ay, no vuelvo a tomar. ¿Qué dice? Nomina a alguien para beber. Y le vuelves a hacer así. Todos beben, tú no. Y así, o sea, es una bolita bonita, básica, pero pues también. Está padre el kit, pero más bien el precio se me hace muy elevado. Y pues esta otra cosa es para inflarlo, como se ve aquí. Y ya la gente le trata de atinar. O sea, yo pensaba que venía como con un manual y decir, ah, hay tantos juegos para este, hay tantos juegos. O sea, diferentes maneras de jugar como con esto. Pero básicamente no, nomás es esto. Y no te aparece como ningún instructivo ni nada. A ver. Aquí viene uno, dos, tres, cuatro. Vienen cuatro de estas cositas. Y viene este. Esta cosa de reno. Se me ocurrió ponerle este gorrito aquí como a mi almohada esta. Imaginemos que es la cabeza de una persona. Oye, no está tan fácil. Pensé que se pegaba más fácil. A ver, vamos por otra. Ahí está. Ese se pegó fácil. Ups, esa no. No está tan fácil como lo imaginaba. Y pues menos uno borracho. Entonces, pues sí, sí está padrecito el jueguito. Y pues siento que ya, este, ahí con la bebida y todo, pues a uno le da más risa este tipo de cosas. Pero pues chequen, o sea, la calidad. No así que digas, wow, como para el precio. Ahí está. Bueno, vamos con este otro que se llama Drinkopoly. La verdad es de mis juegos favoritos. Lo he utilizado en varias ocasiones. Y nunca me defrauda. Eso sí, siento que hay que sacarle como más tarjetitas diferentes. Como que a veces jugar siempre lo mismo aburre un poquito. Pero pues eso ya es cuestión tuya. Puedes agregarle después más tarjetas. Y pues bueno, este lo puedes encontrar por 200, 250, 300. Creo que lo más caro que lo he visto es 400. Pero generalmente ronda entre los 250 y 300 pesos. Así que se me hace un juego pues bastante económico, decentemente. Y bueno, ¿qué rollo, Meli? ¿Qué es lo que trae adentro? Primero que nada, vamos a hacer un poco esto por allá. Trae un tablero por la parte de atrás. Dice Drinkopoly. Y por la parte de adelante, pues trae todas estas casillas, ¿no? Es como tipo el Monopoly, pero debe ver. Y la verdad es que el cascarón sí está como resistente. La verdad es que a mí se me ha mojado varias veces y pues aquí sigue vivo, ¿no? Y creo que está súper bien porque quieras o no, a veces se te cae la cua o algo así. Y pues sí resiste. Este fuego incluye estas tarjetitas. También se me han mojado en varias ocasiones, por eso están así. Y bueno, estas las colocamos aquí. Los jugadores son copas. Yo aquí tengo ocho copas. La verdad no sé si son más o son ocho. Porque a mí se me han perdido muchas veces. Y también contiene dos dados. Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es poner aquí en el inicio todas tus copitas. Y ahorita les voy a enseñar más o menos qué dice cada una de las casillas. Pero pues total, el punto es que tú tiras tus dados. En este caso salió ocho. Y tomas tu copita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fondo. Entonces aquí si tienes una bebida, te la tienes que tomar de fondo. Voy a enseñarles las demás casillas. Por ejemplo, aquí tenemos barra libre. Todos los que tengan pues una bebida van a tomar. El siguiente fondo tú y los dos de al lado. Reto. Bartender por dos turnos. Es decir, le vas a tener que servir a tus amigos la bebida. Reto. Karaoke bar. Aquí canta y actúa la canción que está sonando. Alcolimetro. Si no logras hacer un cuatro, pierdes un turno. Reto. Happy hour. Aquí es dos por uno. Entonces tú y otro jugador beben. Este. Fuera prenda. Aquí te tienes que quitar una prenda. Ya ahí tú decides con tus amigos si las accesorios como pulseras, collares cuentan como prenda o no. Este. Shots de cortesía. Ahí vamos a voltear un poquito el celular así porque estoy volteada. Shots de cortesía. Te tambaleas y retrocedes dos casillas. Casino. Reto. Este. Aquí hay otra. Que es los que traigan ropa interior negra shot. Aquí es zona VIP. Toma un trago y vuelve a tirar. Tattoo de estudio. Pide un jugador que te tatúe. Esa está buena. Y básicamente esas son todas las casillas. Y bueno, las casillas de reto tienes que tomar una tarjeta de las que está aquí. Tú puedes decidir con tus amigos si te dan la oportunidad de elegir otro reto o si tienes que tomarte un shot por cada reto lo que no quieras cumplir. Entonces les voy a dar un ejemplo de un reto. Silencio. El primero que haga un sonido se toma un shot. Vamos a tomar otra. Cuenta cuántos jugadores hay y bebe ese número de tragos. Está potente. Pon un castigo a cada jugador. Deberán convencerte como puedan para que los perdones y no tengan que cumplirlo. Vamos con otro. Laguna mental. Cierra los ojos y escribe cómo vienen vestidos todos los jugadores. Aquí obviamente si pierdes pues le tomas un trago o un shot. Y pues así vienen muchísimos. Voy a agarrar otra acá al azar. Llama a alguien y cántale un pedazo de canción. Este otro. Reta el jugador que va en la delantera a unas fuercitas. El perdedor toma tres tragos. Ay, se me cayó esa. Este duelo de miradas con el del Fred. El primero en parpadear toma un shot. Y así básicamente esos son algunos de los jueguitos. Cada jugador deberá escribir una palabra en diferentes partes de tu cuerpo. Abre las fotos de tu celular con los ojos cerrados. Desliza y selecciona una. Enseñala a todos y deberán imitarla lo mejor posible. Y así básicamente todos estos retos. Como les platicaba, los retos están padres. Pero de repente hay retos que estarían más padres si uno mismo los inventa. Siento que a este juego le puedes sacar mucho provecho. Solo pues es como agregarle aquí en estos retos. O sea, puedes hacer tus propios retos. Y los agregas aquí a las cartas. Los imprimes o tú misma los escribes. Y siento que sería algo muy muy padre. Y la verdad es que esto sí te ambienta muchísimo. Así que bueno, esto fue todo por el review de hoy. En el siguiente video vamos a hacer el review de este jueguito que se llama La Botella. Y de las otras cartas que les mostré. Oigan, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Platíquenme si los comprarían, no los comprarían. Quieren que hagamos otro videíto donde les enseñemos juegos para la peda. Pero que no lleven tanta producción. Que no tengas que comprar nada. O cosillas así. Y platíquenme o si quieren que compremos algún otro jueguillo de la peda que digas. Ay, a ver si vale la pena, Meli. Pues a ver qué rollo. Pero pues ya saben, quejas, sugerencias, comentarios los pueden dejar aquí abajito. Y pues nada, les mando muchos besos hermosos en sus cachetes gordos. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.